Francisco Ferreras, mejor conocido como Pipín, es uno de los más grandes apneístas de la historia. Pero su trayectoria no ha terminado, ya que a sus 60 años comentó en exclusiva para El Capitalino que tiene en mente seguir rompiendo récords y que planea realizar otros proyectos alrededor de su brillante trayectoria. Amigos de El Capitalino, nos encontramos con el reconocido Pipín Ferreras. Agradecerte Pipín por este tiempo que nos regalas. Gracias. Estamos aquí en el Hotel Saint Regis, va a ofrecer una conferencia de prensa, pero antes que nada preguntarte Pipín, durante tu trayectoria, ya todos conocemos muy bien todo lo que has conseguido, 23 récords mundiales. ¿Cuál es el que más recuerdas? ¿Cuál es el que más atesoras, digamos? Bueno, el más importante de toda mi carrera fue acá en México, en Cabo San Lucas, que fue el primer récord que se hizo en la historia en el Pacífico, pero además fue donde yo conocí a Audrey, mi esposa, que después fue la más grande campeona del mundo. Pipín, eso estábamos hablando que fue hace ya un poquito de tiempo. ¿Ahorita en qué te estás centrando? ¿Cuál es tu siguiente reto? Bueno, sigo haciendo récords, ahora voy a hacer un récord el año que viene, para mayores de 60 años, en una categoría que se llama máster, y al mismo tiempo estoy produciendo series de televisión, algunas superproducciones, dos películas, y también unos cuantos comerciales. A eso iba mi siguiente pregunta, Pipín. Todavía estás incursionando en ese mundo de, digamos, de la pantalla chica grande. Si se puede saber, ¿cuándo saldría, digamos, la siguiente filmación? Bueno, la serie ya está terminada. Son 10 capítulos, 50 minutos cada una. Es la historia de mis 32 años de carrera. Es una serie docudramatizada. Participan muchas personas que a lo largo de la historia formaron parte de mi equipo, otras personas que fueron muy importantes, ya sea desde el punto de vista emocional como atlética. Yo pienso que debe salir, iba a salir en este año, ahora con algunos contratiempos que surgieron, con una película que se hizo rara, pienso que se va a demorar un poco más, o que hay factores legales involucrados en lo que estamos haciendo ahora. Muchas gracias, Pipín. Agradecerte de nuevo este tiempo que nos regalas. Y si pudieras mandar un saludo al capitalino de parte de... Saludos al capitalino de parte de Pipín Ferreras. Gracias. Muchas gracias, Pipín. Un saludo al capitalino de parte de Douglas Chirine. Gracias por ver el video. ¡Gracias!